¡Suscríbete al canal! ¿Sabes lo que dicen que está muy bien? Un crucero, ¿eh? Hay relax en la cubierta de un barco, tus clases de aquajín, tus jubilados bailando los pajaritos, rollo vacaciones en el mar. Sí, seguro, que mola un montón, pero como llevo diciéndote las últimas dos semanas, yo me quedo aquí contigo. O si no, puedes hacer rastin o puenting o algún deporte de riesgo de esos en los que se mata alguien y finges que ha sido un accidente. ¿Qué? ¿Cómo? Nada, nada. Tú disfruta porque ya no vas a ser joven nunca más. Bueno, a lo mejor, ni joven ni viejo. Comenzamos el informativo con la noticia del fin de semana. Algo en lo que Alberto va a participar. La operación salida. Y es que entre hoy y el domingo, yo no, pero miles de españoles se van a ver atrapados en los atascos para irse de vacaciones. Pobre gente. Pobrecillos, qué pena me dan. Ellos yéndose de vacaciones mientras yo estoy aquí pasando calor y currando como un esclavo. Me dan tanta pena que estoy a punto de llorar. Fíjate si se complica el tráfico que se han dado casos de gente que se ha metido en un atasco el 1 de agosto y han tardado tanto que han llegado a Gandía para Nochebuena. Y es que es verdad que un verano sin atascos es como ver a Aldión y sin peluquín, que no lo reconoces. Bueno, para hablar de la operación salida tenemos con nosotros a los agentes Peláez y Pobedilla de la unidad de tráfico de la Guardia Civil que están trabajando en este operativo. Buenas tardes, agentes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal va ahora mismo la operación salida? Muy buena. Lo va tirando, supongo, porque nosotros estamos en una comarcal y aquí no pasa ni el tacto. Pero vamos, que unos van, otros vuelven, los niños dando la murga con que se falta mucho, la abuela que se que para, que se orina, lo de siempre, vamos. Oiga, a mí no me gusta criticar, pero no parece que estén ustedes trabajando mucho. Espere, 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 espere. No estaréis insinuando que no trabajamos porque nos han bajado el sueldo, ¿no? Porque no tiene nada que ver, ¿verdad, Pobedilla? Nada, pero vamos, nada de nada, vamos. ¿A quién se le ocurre insinuar algo así? A nosotros no, ¿eh? Nosotros no habíamos insinuado nada, pero mire lo que dicen los de elconfidencial.com, esa web que no es una web, que es un oráculo. La Guardia Civil lleva mes y medio sin poner multas como protesta por la bajada del sueldo. Vamos, que están ustedes de huelga, ¿no? Ojo, que huelga es una palabra muy... coge eso. Perdón. Es una palabra muy fea, ¿eh? Nosotros preferimos llamarlo interrupción colectiva de la actividad laboral con el fin de manifestar una protesta. Pues fíjese que justo... Esa es la definición exacta de huelga que da la RAE. Pues será casualidad eso, ¿no? Porque esto una huelga no es. Ya. Oiga, una cosa le voy a decir, que si le hace ilusión a equipo, Pobedilla, por hacerle un favor, ¿eh? Le quita un par de puntitos de carnet. O tres, vamos, lo que haga falta. No, 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 déjelo, ya me espero a que vuelvan a trabajar, si eso, ¿no? ¡Míralse, míralse, míralse! Es que ustedes se imaginan, o sea, no se imaginan cómo estamos los Guardias Civiles con esto de la bajada de los sueldos. Mire, que nosotros le vamos a dejar que tenemos mucho lío, ¿eh? Pero le vamos a poner un vídeo para que vean lo desesperaditos que estamos. Pobedilla, saca una aceituna. ¡Míralse, míralse, míralse! ¡Anda! Buena, señorita. Hola. ¿Qué pasa, gente? ¿Hecho algo mal? No, no, es que me he fijado que lleva usted el parabrisas muy sucio, ¿eh? Y usted no puede circular así. Ahora, yo por dos euros se lo dejo nuevo, ¿eh? Mire, mire. Oiga, oiga, pero que yo no quiero que me le limpie, señor. Por favor. Por favor, por favor. Que no es parabrisas, que no es parabrisas. Mire usted, mire usted, que tengo cinco hijos, ¿eh? Y me paga muy mal el ministerio, paga muy mal. Ya, ya, pero es que me está dejando esto peor de lo que estaba, señor. Por favor. ¿Y unos clines? Son de estos con honor a menta que no irritan. Dos paquetes, un euro. Venga, mujer, por caridad. No, 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 no. No llevar al móvil, no llevar al móvil. Sí, sí, pero le juro que no estaba hablando mientras conducía, ¿eh? De verdad. No, no, si es para que me lo deje. Es que yo me he quedado sin saldo, ¿sabe usted? Tengo que llamar a mi madre, que está muy enferma. ¿Me lo deja? Oiga, por favor, pero si es que yo me puedo arruinar si hago favores a todo el mundo, entiéndalo. Bueno, venga, pues nada, hala, ¿eh? Muchas gracias por nada. Venga, circula, por favor, circula. Hala. Uy. ¿Me arranca? Pero si le acabo de poner gasolina, ¿cómo puede ser? Pero, bueno, me estás robando gasolina. Por favor, entiéndalo, por favor. Es que tenemos el pato el seco y la gasolina está por las nubes, ¿sabe? Pero mientras espera puede escuchar un norte de ses. Me los acabo de descargar de la mula. Y de un gremio que no es tan huelga, para nada, además, vamos a otro que tampoco lo está. Y es que, niños, las huelgas no existen, en realidad son los padres. Según el país.es, 7 de cada 10 controladores de baja no superan la inspección médica. O lo que es lo mismo, solo 3 de cada 10 controladores han dado clases de teatro en el instituto. Muy fino ahí, muy fino. Como no podía ser menos, tenemos las imágenes en exclusiva de una de esas inspecciones médicas. ¿Has conseguido imágenes? Es que eres un profesional, pero como la copa de un pibón... Venga, 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 no me hagas la pelota. Se te da fatal que se nota que tú tampoco estudiaste teatro en el instituto. Bueno, ni teatro ni nada. En realidad sí estudié teatro, ¿vale? Me echaron, pero lo estudié... Querido Alberto, aunque estoy seguro de que esa es una gran historia, no me importa en absoluto. Así que vamos con las imágenes de cómo han sido las revisiones médicas a los controladores de baja. Usted dijo que tenía paperas y yo no veo ningún síntoma. ¿Dije paperas? No, 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 es muchísimo peor. Tengo lepra. Pero vamos a ver, que no hay casos de lepra en Europa Occidental desde hace siglos, caballero. Pero es que en los aeropuertos hay gente de todas partes y me habrán contagiado. Venga, 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 menos cuento. Venga, mañana a currar. Siguiente, fuera. Hola, buenos días. No digas lo de la lepra que no cuela, ¿eh? Ah, ¿qué tal? Eh, doctor, yo es que venía a por mi baja, ¿sabes? Por mi esguince. Señorita, se acabó de coincidir con usted en el parking y iba usted andando. Es que el esguince solo me da de 10 y media a 11, ¿sabe usted? Y yo así no puedo trabajar. Venga, a currar, que mañana vuelvo a Mallorca y no quiero retrasos. Venga, no me... Como me toque tu avión, lo mismo acabas en Zamora. Sí, pero voy andando, que no hace falta que ya hagas tanto, ¿eh? Mejor. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Diga, a ver, ¿qué me vas a decir? ¿Que tienes malaria, que tienes lupus, que eres manca, que...? No, yo, mire, yo quería sobornarle para que me dé la baja. Hombre, por favor, a ver, que no por ahí usted, hombre, por favor. Venga, pues nada, yo le doy la baja. Ahora, por mil, mil, dos mil euros más, le doy la baja permanente ya. ¿Eh? Y dejamos a la gente que nos amarga las vacaciones y vamos con lo que nos amarga el trabajo y el día a día, todo entero. Pues han salido los datos del desempleo del segundo trimestre y la verdad es que lo del paro va a caer mejor. Ah, por fin se nota que está bajando. No, que va como un tiro, que no para de batir récords, ¿sabes? Según el mundo, en el último trimestre subió en 32.800 personas, con lo que ya hay 4.645.500 parados. Para que se hagan unas ideas, más o menos, por lo que se junta una mañana de agosto en la playa de Benidormis. ¿Pero en serio todavía sigue habiendo gente a la que despedir? Pues sí, alma de cántaro, sí, eso nunca se acaba. Además, ayer se aprobaron unas enmiendas a la reforma laboral y ahora las empresas podrán despedir a sus empleados no solo cuando justifiquen pérdidas continuadas, sino, pues sí, lo pueden flipar en casa, simplemente cuando prevean que las van a tener. O sea, que si un jefe se levanta de bajona en plan la vida es una mierda, me acaba de dejar mi mujer, fijo que voy a tener pérdidas, ¿puede ponerse a despedir a quien quiera? Más o menos, más o menos. De hecho, en algunas empresas los jefes se han venido arriba con esta nueva medida y se están viviendo situaciones feas. Bueno, vamos a ello. A ver, por favor, un momento de atención a todos. Tengo algo que comunicarles, pero como es un poco complicado, he pensado que será mejor que se lo diga cantando. ¿De acuerdo? Becario, música. La empresa debe recortar y ateros fijos no me ayudará. Los beneficios subirán. Tengo becarios a los que explotar. A los fijos ya puedo echar. ¡Despedidos! ¡Despedidos! Aquí me veis, vuelvo a ganar. Da igual que amanece, también voy a ganar. Os vais a alfar o a pringar. Y encima no me podréis demandar. Esta ley mola cantidad. ¡Despedidos! 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 ¡Arriba!